Déjeme saludar también esta tarde a Julio Cerro, a reportero independiente, quien habla sin censura desde su canal de YouTube, La Voz de Julio. Querido Julio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Pues aquí, rascándome la cabeza, porque hoy entrevistó a Israel Vallarta desde prisión y se le tiró con todo a la yugular a Ciro Gómez Leiva y veía que uno de tus últimos, de los más recientes videos es, Ciro Gómez Leiva se suma e impulsa a la oposición. Mira, mira nada más, mi querido Julio Cerroa. Así es, hace creo que dos semanas, no recuerdo la fecha exacta, principios de abril, Ciro Gómez Leiva entrevistaba a el Tumbaburros, ahí en su programa de radio de la mañana, y lo importante es que en esa entrevista el Tumbaburros llamaba abiertamente, decía que él estaba llamando a denostar al actual gobierno. Así claramente las palabras eran denostar al actual gobierno, y Ciro Gómez Leiva no dijo ni pío, no se incomodó, no corrigió, nada. Lo que supone, sin duda, es que Ciro Gómez Leiva está impulsando esta campaña de denostar al actual gobierno, que sería diferente si fuera una campaña para cuestionar, criticar al gobierno, pero abiertamente ellos están promoviendo una campaña para denostar esa campaña donde este personaje anda en algunos lugares de la República Mexicana. No, pues está cabrón también con lo que publicas.